de esta forma el condenado de apellido Varela confesó en su momento que fue quien asesinó al líder indígena Jerry Rivera en febrero del año 2020 en Terraba en Buenos Aires de Punta Arenas lo hizo durante una actividad comunal y que fue transmitida en vivo por la radio cultural Buenos Aires el hecho se dio en medio de una pugna por tierras donde Rivera recibió cinco impactos de bala la fiscalía solicitó tras sus conclusiones 39 años de cárcel por el homicidio calificado y por tenencia ilegal de arma de fuego el tribunal penal se decantó por otro castigo en tal carácter se le impone la pena de 22 años de prisión cometidos en perjuicio de Jerry Rivera Rivera y la seguridad común delitos que concursan materialmente con un delito de amenazas agravadas y en tal carácter se le impone la pena de 15 días de prisión cometidos en perjuicio de Melisa Garbanzo Gutiérrez para un total de 22 años 15 días de prisión pena que deberá descontar el periodo de abono de la preventiva sufrida la defensa de varela siempre apuntó a que se estaba frente a un caso de legítima defensa y apelarán el fallo por supuesto que tenemos que recurrir esa sentencia nosotros vamos a plantear el el recurso de apelación porque a pesar de que respetamos verdad somos respetuosos del sistema judicial no compartimos la sentencia y este pues nos vamos a abocar desde el momento mismo que tengamos el documento como tal el 8 de febrero abocar estudiarla para plantear el recurso de apelación según investigación del oijota al menos tres personas sin identificar sostuvieron a Rivera y esto fue aprovechado por el condenado para disparar